¡Hola, hola! Muy buenos días. Acompáñame a preparar este delicioso lunch para Samantha. Primero que nada, vamos a precalentar nuestro termo para que así llegue nuestro lunch bien calientito. Ya que precalentamos nuestro termo, ahora sí vamos a agregar la comida. Para el día de hoy, Samantha va a estar llevando un rico pozole rojo. Esto gracias a mi tía que ayer vendió comida, fuimos a comer a su casa y vean que nos invitó también para llevar este pozolito. Y con este frío que está haciendo ahorita, la verdad que queda súper. Como vi que Samantha ayer se lo comió muy bien en casa de mi tía, le agregué aquí más o menos. Vamos a ver si se lo come la canijilla. Muchos me preguntan por esta lonchera. La verdad que esta lonchera me encanta porque viene con su termo. O también le puedes quitar el termo y lo puedes usar ya para lunch caliente o lunch normal. Si te interesa, la puedes encontrar en mi enlace, en mi perfil. La verdad que sí está un poquito carita, pero la verdad que vale la pena. A Samantha le gusta su pozole con lechuga y también le agregué chips y también limón. El limón se lo vamos a estar poniendo en este contenedor pequeñito y como ven es súper difícil agregárselo. Así que vamos a estar usando esta cosita que la verdad no sé cómo se llama. Se me hace bien curiosito este contenedor. Se me hace como si fuera un hongo. Ya como les he dicho antes, estos contenedores están bien bonitos, pero sí es un poco complicado incluirle ese líquido. O ya sea, si quieres agregarle tajín. Pero bueno, después de tres horas logré ya ponerle todo el limoncito. Ya a los lados también le voy a estar agregando mandarina. Se la pelé para ayudarla ya que pues con la hora de lunch no tienen así mucho tiempo. Y se la vamos a estar cortando a la mitad y vean qué sabrosa se ve. Aparte que ahorita están las mandarinas bien jugositas y bien dulcitas. Pero ya, enfoquémonos. Aquí Samantha me pidió que le agregara esta barra, pero solamente le voy a estar agregando la mitad. Y es que o si no la canija no se va a comer el pozole. Ya la conozco. Para hoy ni siquiera quería ponerle decoraciones, pero dije bueno, ¿por qué no? Y agarré esta, creo que se llama Princess Peach. No estoy segura, corrígenme si no, pero creo que sí. No quería incluirle decoraciones porque la verdad que no sé ni dónde ponérselas. Aquí batallé un poco, pero bueno, este es el resultado para el lunch de hoy. Vean el humo, cómo sale del pozole. Créanme que si ustedes precalientan su termo y agregan la comida bien caliente, les prometo que la comida les va a llegar bien calientita a la hora del almuerzo para sus hijos. Pero bueno, ya me conocen. Yo siempre les agrego el sanitizer para las manos, cual muchos me preguntan que qué es eso. Es un antibacterial para que las niñas se pongan a la hora de, antes de comer más bien. También les agregué su notita y vean, esta es como una paleta que es para la lonchera Omi. Y ahí viene su cuchara y su tenedor, solamente se amarra aquí de la lonchera. También la encuentran en mi enlace por si les interesa. Viene con todos los colores que tienen las loncheras. Y ya aquí vamos a estar agregando pues todo. Y creo que esta botellita jamás se las he mostrado, pero también es Omi y puede caber muy bien en su lonchera Omi. Que tengan buen día. Bye. Bye.